hola cómo están aquí estamos con esta loca de atar es nuestra artista invitada de hoy y toca mantenerla así porque pues realmente está demasiado llevada hola luisa cómo estás hola no estás médica ahorita en este momento no te podemos hacer unas preguntas claro entonces la primera cosa que quería era que nos explicaras tu opinión sobre el incendio del museo de brasil no sé cómo que todo el mundo estaba muy consternado pero la mayoría nunca había ido nunca no pero si me parecieron como bonitas las fotos pero por ejemplo no te importó que se perdieran todas esas obras no sé no 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 te afectó no vale huevo eso ya bueno y otra cosita que te quería preguntar tú qué opinas de la susanita está que se llama julia roberts me parece muy chévere sí porque te gusta tanto no sé creo que creo que de pronto yo quiero ser como ella no es posible yo creo que te equivocaste de tasetas con ella sí porque si tú me habías comentado que ella no quería tener hijos pero que todo el mundo se imaginaba que se imaginaba que era una madre de familia si fuiste tengo una noticia tú eres una madre de familia o sea que creo que tú no quieres no ser como ella no ya esto cambia todo bueno por lo menos ya un punto en que en que puedes parecer más menos loquita y volviendo a esos detalles de loquita que qué opinión te merece britney spears yo creo que es muy chévere y que es especial pues que es como muy ordinaria que no es moral nunca está como elecciones morales es siempre hace como todo muy mal lo a la silova tiene razón de pronto los locos son nosotros sí tiene razón sí sí bueno y siguiendo con estas mujeres así como raras hay otra también que te quería preguntar es talia 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 eso qué tal esa? pues yo creo que es como de los ídolos míos como de la gente que admiro claro claro y como te parece eso que se volvió viral? de están ahí mis amores. Ah buenísimo. Genial, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Es mi nervios favorito. Sí, no, es genial. Eso es para Keke. Sí, me encanta. Salió genial. Están ahí. Me gusta que es muy loba también. Me gusta que no, tampoco da lecciones morales. ¿Tienen más loba, Britney Spears o Thalier? Son como igual de lobas. Sí, ¿no? Sí. Entonces que, sí. Bueno, y la última cosita que quería hablar contigo es que a ti te parece que el arte del siglo XXI es igual al del siglo XVI? Ush, qué pregunta. ¿Por qué me preguntas? Tiene una razón muy lógica para preguntar. Porque en el siglo XVI y otros cercanos al XVI, XV, XIV y todos esos, inclusive hasta el XIX, era obligatorio tocar, o sea, que fuera siempre todo religioso. Ah. Entonces nosotros, los colombianos, nos encasillaron también en que nosotros, si somos colombianos, tenemos que hacer arte sobre la violencia. Ah, sí, sí. Exacto, ¿no? Sí, no, no, sí, no. No, sí. Sobre la violencia, sobre la pobreza, sobre el tercer mundismo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces terminamos exactamente igual, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Claro, sí. Estamos igual que el siglo XVI. Es verdad. No, qué mamera. O sea que la loquita no eres tú. ¿Será? Somos todos. Bueno, muchas gracias. Espero que disfruten y ahora ya la podemos soltar. Gracias.